Música Tú naciste para mí Y yo nací para mí Que no fuese a donde cae Para mí no se te sirve Que en realidad creamos así Los malos y los curamos Y los homos de veras Es labor por esclavos Aunque el placer te comparto Este pobre corazón Moridos por la vida Corazón, corazón Con ellos como cadenas Es labor por esclavos Que en cadenas de la moza Que en cadenas de la moza Y los curamos Es labor por esclavos Con ellos como cadenas de la moza Y los curamos Con ellos como cadenas de la moza Moridos por la vida Moridos por la vida Corazón, corazón Moridos como cadenas Es labor por esclavos Es labor por esclavos Corazón, corazón Gracias a algunos